Nosotros estamos en una situación difícil en estos momentos. Cuando nosotros hicimos las proyecciones, pensamos en lo que era el virus del año pasado. No teníamos todavía idea de que el virus, la variante nueva de Manaus, estaba en nuestro medio. Cuando empezaron a presentarse los síntomas, en el mes de enero, diciembre y desde diciembre y mes de enero, empezamos a sospechar que algo no andaba bien porque la sintomatología era totalmente diferente. ¿Cómo totalmente diferente, doctor? Claro, porque uno, por ejemplo, el tiempo de complicación de los pacientes era mucho más corto. Los pacientes se complicaban mucho más rápido. Anteriormente, el paciente se complicaba en 10 días, 12 días, entraba en su evidencia respiratoria. Pero después, en esas épocas, el paciente en 4 días ya está haciendo insuficiencia respiratoria. Ese problema nos hizo pensar que algo pasaba. Y ahora nosotros estamos, por ejemplo, con 326 fallecidos. A la fecha solo de lo que va a ser. En enero y febrero. Entre enero y febrero, así es. 326. Pacientes que volvían rápidamente a insuficiencia respiratoria. Y lo más importante, el 95% son pacientes que son por primera vez. Hay un 5% que se sospecha que probablemente sea una reinfección. Pero no se ha demostrado porque durante la primera ola no hubo tiempo de hacerles pruebas. Esas sospechas clínicas fueron lo más importante. Pero también tenemos una posición de que mucha gente no está haciendo complicaciones graves debido a que en la primera ola se infectó. Y probablemente eso le está sirviendo como una especie de contención al virus. Es decir, doctor, entonces la cifra de fallecidos y la cifra de personas que necesitan de una hospitalización o que necesitan de una cama UCI, ¿va en relación a ese veintitantos por ciento que no se contagió en la primera ola? Esa es la sospecha que tenemos. Porque la gran mayoría de pacientes que se están presentando son pacientes de salud que el año pasado y la primera ola se replegaron a sus casas, se protegieron, no salieron. Y lo más probable es que en estas fechas últimas del año salieron a reuniones familiares, salieron a las tiendas, a los bancos, al mercado, confiados ya en que el virus no estaba con nosotros. Y eso es lo que estamos pagando las consecuencias, porque la población en general acá ya descuidó tremendamente lo que es medidas de protección. Y eso nos está creando el gran problema que estamos pasando ahora, ¿no? Bien, pero nosotros hemos recibido algunas declaraciones sobre la existencia de una reinfección, sí, y de una reinfección que es peor que la primera, pero que no hay cómo constatar, porque justamente en la primera ola no habían tantas pruebas, no habían las pruebas moleculares, la gente fue diagnosticada solamente con el cuadro clínico, y eso hacía que hoy en día no se pueda hablar de una reinfección. ¿Eso también está pasando? Claro, porque según el Ministerio de Salud, para hablar de infección hay que tener la prueba del año pasado efectivamente realizada, pero mucha gente durante esa ola tremenda que hubo no permitió hacer una prueba rápida en ese momento, por eso es que te decía de que la sospecha de que hay un 5% de personas que sí están haciendo el cuadro, más el resto no, o sea, tenemos una confirmación de ese porcentaje de gente, pero hay otro porcentaje que no es distinto, entonces nosotros de los que están llegando acá con compromiso grave pulmonar, se le hace una evaluación y son personas que han estado protegidas, han estado aisladas durante la primera ola, y prácticamente ahora sí están haciendo cuadros, y por eso que tenemos una morterad altísima, un promedio de 14, 15 están falleciendo ahora en los hospitales, especialmente en el Salud, ¿no? Bien, ¿cómo están ustedes, por ejemplo, con la capacidad de UCI, con la capacidad de oxígeno? Comparativamente con el año pasado, nosotros teníamos un déficit, el año pasado teníamos un déficit de 1.400, 1.500 balones por día, ese era nuestro déficit, en la actualidad nosotros tenemos un déficit de 400 balones por día, porque el año pasado teníamos dos plantas de oxígeno, ahora tenemos nueve plantas de oxígeno en la región, pero a pesar de eso son pequeñas e insuficientes para cubrir la demanda total de los casos que tenemos. Pero hoy en día no tienen la demanda del año pasado todavía, o sea, si se aumenta la demanda de ahora, ¿podría llegar otra vez a tener este déficit de 1.500 balones por día? Exactamente. ¿Y teniendo el doble de plantas? ¿Cómo el doble de plantas? Plantas, plantas de oxígeno. Plantas, sí, exactamente. Son plantas pequeñas lo que se han adquirido, de 20, 30, ¿no? De 20, 30. Imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro plantas ahorita en el Hospital Regional de Loreto, y las cuatro dan por red. Su capacidad operativa es más o menos 800 metros cúbicos, pero hay momentos en que el Hospital Regional, que no solamente ve pacientes con CIS o pacientes sin seguro, ve también a gran parte de la población del seguro de salud, su capacidad llega a necesitar 1.200 metros cúbicos. Entonces hay un déficit tremendo, ¿no? ¿Y cómo están haciendo entonces? ¿Cómo están haciendo con aquellos pacientes que necesitan el oxígeno que ya no les alcanza? Estamos haciendo un puente aéreo con Tarapoto y también con trompeteros. En estos momentos, ayer llegó, por ejemplo, 87 balones de oxígeno, están llegando de Tarapoto 160 balones de oxígeno, y estamos teniendo abastecimiento de otras provincias, de otros distritos y de otras regiones. El aporte que estamos dando en el Hospital Regional es grande, y también al Hospital de Salud, ¿no? Porque hasta ahora el Salud no ha hecho, no tiene una planta de oxígeno instalada. Ya, doctor, pero si es que en Iquito, si es que en Loreto, había la inmunidad de rebaño que se hablaba, casi 80%, ¿no? Un setenta y tantos por ciento. No deberíamos estar en esta situación con el oxígeno, ¿verdad? Claro, pero ten en cuenta que hablar de un 20%, 20, 25% de población sin inmunidad de rebaño, sin haber contagiado, representa más o menos 240.000 a 300.000 personas de la región, y la mayoría de ellos viven en Iquitos. Entonces, poner a disposición por lo menos al 10% de ellos, que son 30.000, y en un hospital prácticamente puede colapsar tremendamente, ¿no? En cualquier parte del país. Es cierto, y se está viendo en este momento, doctor, personas que están en su casa también con oxígeno. Sí, efectivamente, hay personas más o menos, se está haciendo seguimiento. A muchas personas que tienen, en primer nivel hace seguimiento más o menos a 700 personas que han sido contactos o están con cuadros leves, que muchos de ellos están con oxígeno de manera, digamos así, preventiva, y muchos no utilizan oxígeno. Gracias.